cómo se encuentran brothers bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador que loco a las cosas que pasan en el salvador yo creo que hay noticias como que desaprovechan el papel muchos panfletos para hacer noticias realmente estúpidas pues resulta que william soriano está en la comisión de hacienda y william soriano destaca de que él se gana una beca allá en taiwán y que estando en taiwán pues le duelen las muelas y como en ese entonces probablemente todavía no se le habían activado las vitaminas de los picas piedras que nos daban se acuerden de sabores bueno porque supuestamente eran vitaminadas y tenía muchísimas cosas con cuales nos íbamos a beneficiar y que nos iba a convertir en un mutante y nada de eso pasó nunca se activaron estas vitaminas de los pica piedras pues entonces el diputado soriano por andar comiendo tanto chicle y dulces allá en taiwán pues que se jode las muelas y le toca llamar al hospital y esto pasó aquí lo decía william soriano en taiwán me costó un dólar que me arreglaran las muelas pues bien bastó eso que él dijera para que lo comenzaran a volar reata en diferentes redes sociales entre ellos una periodista una periodista que le dice que fue gracias a su papi que logró eso aquí lo tenemos sólo que el diputado william soriano olvida decir que esa beca para tener educación privilegiada la ganó gracias a que él y su papá estaban con el fmln a lo que william soriano me extraña araña no iba a dejar pasar ninguna de estas fake news que le levantara y que responde buen día periodista está completamente seguro de lo que afirma confirmó la información ya que ejerce un periodismo irresponsable le ayudaré la beca de taiwán en el 2008 mi padre fue funcionario en el 2015 2018 antes en el pastel quien gobernaba en el 2008 pues gobernaba en aquellos tiempos el partido arena y aquí muestra william soriano este recibo o más bien es como una especie de memorándum mire aquí lo puede ver ahí le dice que el día y la fecha en lo cual él ingresó pero ahora bien qué es lo que sucede que william soriano se la ganó como decía aquel a pulso de trabajo aquí hay un poco de información de hecho si usted va cliquea y se percata de lo siguiente mire convocatoria de becas de la república de china taiwán me voy a apartar para que usted vea mire ahí está maestría dos años duración de la beca doctorado 4 cobertura de la beca boleto de avión gastos de matrícula y estudio alojamiento alimentación estipendio mensual y seguro y seguro eso es lo que él tenía ya requisitos ser salvadoreño menor de 40 con un título de bachiller licenciatura o maestría presentar los siguientes documentos y ahí aparece todos los documentos y la uca era quien estaba haciendo ese tipo de conexiones ahora bien hay problema de que él haya ido a taiwán si el tipo se ganó eso con su propio estudio es más hay una cosa todavía que él menciona en esa misma nota hay una de las cosas que él mencionaba y se lo vamos a colocar para que la vea gracias a dios dice ya la educación que tuve pude tener una beca que el gobierno de taiwán me entregó en el año 2008 y eso también me siguió cambiando la vida a mí personalmente pero porque tuve la oportunidad porque tuve acceso a una educación diferenciada y cuál es el problema que él haya tenido esto estas palabras se las dijo en él en la comisión de hacienda si no me falla la memoria pero él también atribuye lo siguiente y dice gracias al esfuerzo de mis padres de mi abuelita yo tuve la bendición de estudiar el sistema privado en un colegio bilingüe y pude recibir la mejor educación del país ahora yo le pregunto hay algún problema porque algún diputado que ahora es diputado haya tenido esa educación no no hay ningún problema a mi juicio si william soriano su abuelita su papá y su mamá anduvieron haciendo y trabajando para darle lo mejor a su hijo pues qué culpa tiene él a diferencia es en donde algunos diputados o algunos empresarios de esa hora se lucraron de sobresueldos y con esos sobresueldos todavía les pagaron las universidades a sus hijos eso yo creo que es de indignación pero en el caso de william soriano que estaba allá y le dolían las muelas y de repente se fue a sacar una muela por un dólar como él lo dijo cuál es el problema de eso si lo mismo pasa aquí en suecia aquí en suecia yo puedo hacer eso tranquilamente también y no es el mero hecho que es un lujo bueno y si te duele y qué vas a hacer pues no puedes hacer nada más que ir a hacer uso de esos recursos que te da el estado y además en la beca ahí se lo incluía el tipo lo dijo muy bien y lo que él estaba haciendo la comparación no es que él estaba presumiendo él estaba diciendo bueno yo que estuve en taiwán que me gané esa beca que no me ayudó el gobierno porque él su familia era del frente y en aquello entonces gobernaba el fmln es decir él muestra documentación todavía para demostrar que no tiene ni un vínculo económico político el hecho que él se fue a estudiar a taiwán y que ahora ha puesto su conocimiento al servicio de la población y se ha notado bien dicho eso brother esto es un periodismo en los cuales le sacan a uno porque se saca una muela y que es eso que quieren generar un odio contra un diputado porque éste tuvo una educación privilegiada y que no hay ningún problema yo me alegraría de tener una persona así que me representaba yo me alegro también cuando hay empresarios salvadoreños fíjense al contrario que pasa acá aquí en suecia yo soy un empresario yo tengo mi empresa y es curioso porque los salvadoreños en vez de que se alegra que les entra envidia que a mí me va bien gracias a dios también a mi abuelita y a mi padre y a mi madre también como dice soriano pues eso está bien brother pero como que tenemos una onda bien fea a veces los salvadoreños querer envidiar que otro le va bien yo de mi caso le deseo a todos los salvadoreños que les vaya bien muchas gracias por todo este es tu canal la nueva revolución del salvador del salvador